Con el objetivo de combatir la violencia, principalmente delitos como el homicidio, secuestro y extorsión, fue publicada en el diario oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, la cual promulgó el presidente Enrique Peña Nieto este miércoles en una ceremonia en la Residencia Oficial de Los Pinos. El mandatario aseguró que con esta ley México dará un paso importante hacia un Estado de Derecho y pleno respeto a la integridad del ser humano. Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupa a víctimas de la violencia en México, aseguró que esta nueva ley necesita ahora de un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que vive México, pues de lo contrario considera el instrumento será letra muerta. Finalmente, Peña Nieto dijo que aunque esta ley es todavía perfectible, era urgente su publicación para crear un marco que protegiera a las víctimas. México atraviesa una crisis de seguridad desde hace más de seis años, generada por el enfrentamiento entre organizaciones criminales y fuerzas federales que ha dejado más de 60 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos, sin que hasta el momento haya una cifra oficial exacta. El Universal Televisión.